Creo que el tiempo es mi abrigado Que anduve solo y me perdí Os he contado mis secretos Y algunos sueños por cumplir Has inundado mi desierto Pero no ahoga el porvenir Solo hay paz donde me hundí Que nunca es tarde ni es tan lejos Para leerte hacer de ti La familia que elegí Lo viviré Juntaré el alma aunque los cuerpos seamos dos Todos buscamos un abrigo Me quedaré Y que los años no nos tuerzan la dirección Querré perderme en tu camino Puede que cambie el decorado Y que no oxide esta humedad Pero el tesoro que está adentro Resisten lo superficial Que oscuros quiero entre mis dedos Me trajo herido el temporal Me he refugiado en vuestro hogar Que nunca es tarde ni es tan lejos Para leer que hacer de ti Para leer que hacer de ti La familia que elegí Lo viviré Juntaré el alma aunque los cuerpos seamos dos Todos buscamos un abrigo Me quedaré Y que los años no nos tuerzan la dirección Querré perderme en tu camino Lo viviré Juntaré el alma aunque los cuerpos seamos dos Todos buscamos un abrigo Y que los años no nos tuerzan la dirección Querré perderme en tu camino Y que los días no nos tuerzan la dirección Si te cuesta un aumento Cuesta un aumento En la crema Y que los años no nos cause Y, pues, Gracias.